Una alta tradición existe en granma de donaciones voluntarias de sangre. Nuestro pueblo por años ha marcado el liderazgo en este movimiento de humanismo y solidaridad con el fin de apoyar los diferentes programas de la salud pública y la producción biofarmacéutica. Acá es reconocible el trabajo de las organizaciones políticas y de masas para impulsar esta tarea que encuentra respuesta inmediata en momentos de emergencia dentro del país. Por eso, desde el pasado 5 de agosto, cuando se produjo en la hermana provincia de Matanzas el incendio en los supertanqueros de la zona industrial, se comenzaron a extender muchas manos para dar su aporte. Esta semana hemos visto una respuesta muy positiva de la población ante ese acto tan altruista de donaciones de sangre. Y por ejemplo, ya desde que sucedió ese lamentable suceso hasta acá, se han hecho más de 300 donaciones. Es decir, que hemos visto una respuesta tanto de las personas que han venido espontáneamente como las convocatorias que se han hecho en las periferias. Se ha logrado una mayor respuesta, se ha logrado incrementar muchísimo las donaciones de sangre en las periferias. Están prácticamente saliendo diario tres y cuatro periferias con una respuesta muy positiva de la población. Tuvimos la presencia también de una brigada de solidaridad de Puerto Rico que vino también a donar y la donación, bueno, dedicada a este lamentable suceso. Y también siempre que se está acercando, por ejemplo, el cumpleaños del comandante, que es el sábado, el próximo sábado, también se han hecho en saludo a ese aniversario de nuestro eterno comandante Fidel. En lo que va de año, Granma cumple al 100% su programa de donaciones voluntarias de sangre, pero más que una cifra establecida, los donantes son expresión de la unidad de pueblo para enfrentar situaciones complejas. Este calendario ya trajo otras circunstancias lamentables como la explosión del Hotel Zaratoga y tanto aquel suceso como el aún estremecedor siniestro de Matanzas han tenido este sustento vital desde Granma. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.